Bueno, en primer lugar, para mí, debo expresar que me es muy grato poder compartir con ustedes hoy día. Espero que esta conversación sea muy, en lo posible, interactiva. Ya sea que me interrumpen cuando tengan preguntas respecto a lo que estoy comentando, o bien lo pueden escribir en el chat, pero si lo escriben en el chat, alguien me lo va a tener que ver, porque como estoy proyectando, no me aparecen los chats en forma directa. Así que, Cristóbal, si tú ves algo a través del chat, por favor. Yo me encargo. Gracias nuevamente, Cristóbal, por la introducción. Y reitero, me es muy grato poder compartir un poco con ustedes sobre este tema de supercomputación y computación cognitiva. Esta foto que ustedes ven ahí es el laboratorio donde yo trabajo, es el IBM Thomas J. Watson Research Center. Estoy ubicado aproximadamente una hora al norte de la ciudad de Nueva York. Y como les comentaba, Cristóbal, anteriormente, nuestro contexto es muy lleno de vegetación. Pueden ustedes ver ahí la cantidad de árboles que nos rodean en el edificio. Pero antes de entrar en los detalles técnicos, les cuento un poquito de mis aventuras en arquitectura computadora. Yo ingresé a IBM Research en el año 92. Previo a ello, había sido profesor en la Universidad de Concepción. Hay distintos proyectos en los que he participado. Todo relacionado con la arquitectura de microprocesadores y de sistemas. El primer proyecto fue un profesor de arquitectura BLIW. Supongo que algunos de ustedes son familiares con ese término. A través de los años he participado en algunos que han logrado convertirse en productos, han tenido impacto comercial desde ese punto de vista. Y otros que han sido proyectos netamente de investigación. Pero que han generado conocimiento y generado cosas que nos han permitido avanzar en otras áreas. Así que tienen una serie de ellos. Destacables para ustedes que pueden ser conocidos al menos. Bueno, el primer procesador, el IBM Power 4 en el año 2001. Fue el primer microprocesador que logró operar a 1 GHz. Hoy en día algo total y absolutamente superado, por supuesto, porque todo funciona más rápido. Como también el primer procesador que tenía dos CPUs en un solo chip. Aquellos que son un poco no tan jóvenes podrán recordar el PlayStation 3 de Sony y el Xbox 360 de Microsoft. Esta fue una época en que todos los procesadores de las consolas de juego eran fabricados por IBM. Mucha gente no está enterada de eso, pero estos procesadores, aun cuando las consolas eran de las otras empresas, los procesadores fueron desarrollados y diseñados dentro de IBM. Otra de mis participaciones fue, ya entrando en el ámbito de supercomputador, el supercomputador Blue Jing Q, alrededor del año 2010, fue el supercomputador número uno del mundo. Y recientemente, como ya lo mencionó Cristóbal, la participación en los supercomputadores Summit y Sierra, que fueron número uno, número dos, el año 2018-2019. Así que hoy en día voy a enfrentar un poco más en este tema por ser el más reciente. Pero, como bien dije, el tema de hoy es supercomputación y computación cognitiva. Bien, empecemos entonces con un poquito de contexto de dónde estamos, cómo hemos llegado a este punto. Si miramos históricamente, en la década del año 50, es lo que llamamos la era de los sistemas tabuladores. Porque básicamente los computadores de esa época, lo que hacían era fundamentalmente ordenar y contar. Pero pasado ya de la década del año 50 a los 60, entramos en lo que denominamos la era de los sistemas calculadores. Por aquí ya se empezaba a hacer cálculo y básicamente las tecnologías utilizadas eran codificar y procesar. Pero ya en la última década y quizás un poco más, el aumento de los datos nos entró a hablar de sistemas centrados en datos y hoy en día esto lo conocemos como la era de los sistemas cognitivos. Donde las características fundamentales del sistema ahora es razonar, es aprender, es predecir, más que simplemente calcular y procesar como hay antes. ¿Qué ha permitido que esto sea posible? Uno de ellos es la presencia y aumento constante de datos. Hay quienes dicen que los datos son un nuevo recurso natural, por el hecho de que son explotables. Y como todo recurso natural, en su forma innata no tiene mucho valor, pero si son procesados, si son refinados, se obtiene mucho valor de ellos. Se habla del concepto de Big Data, que en castellano yo lo traduzco como Universo de Datos, porque es algo que está creciendo, es algo grande, está expandiendo constantemente. Tenemos una convergencia de supercomputación y computación cognitiva. Me voy a referir a esto en detalle más adelante. Y el punto fundamental aquí es que se sostiene de que en el futuro las decisiones que van a ser tomadas por todo tipo de profesional van a ser asistidas por algún tipo de sistema cognitivo, apoyado directa o indirectamente por supercomputación. Obviamente que está de por medio el tema de que estas tecnologías tienden a influir en la pérdida de puestos de trabajo, y vamos a hablar sobre eso más adelante también. Pero el fundamental objetivo de los sistemas cognitivos es ayudar al profesional a ejercer su función de manera más completa, porque tiene el apoyo de esta herramienta. Así como la calculadora en su época fue una herramienta para el ingeniero, el sistema cognitivo hoy en día es una herramienta para todo tipo de profesionales. Viendo esto desde el punto de vista de cómo han evolucionado las tareas computacionales a través del tiempo, tradicionalmente las tareas eran deterministas, en el sentido de que la computación que se hacía se repetía y se generara el mismo resultado, y se usaba fundamentalmente en la banca, en el comercio, en la ciencia, en la ingeniería, en ese tipo de contextos. Y los datos de entonces eran fundamentalmente datos estructurados, planillas, tablas, etc. Pero hoy en día estamos viviendo una serie de tareas nuevas, donde el objetivo real ahora no es automatizar el mundo, como era antes, sino más bien comprender el mundo, comprender qué pasa en la ciencia, en la sociedad, en todos lados, y para ello estamos utilizando medios de comunicación diferentes. El computador hoy en día entiende lenguaje natural, es capaz de analizar imágenes, es capaz de analizar videos, es capaz de hacer predicciones, y los datos por lo tanto ahora son datos sin estructuras. Texto escrito, oral, imágenes, sonido, etc. Ya mencioné en este contexto de que los datos son un nuevo recurso natural, y eso es lo que permite entonces la presencia de esta aparición de lo que es la computación cognitiva. ¿Qué es lo que es un sistema de computación cognitiva? Es probable que ustedes encuentren muchos tipos de definiciones, voy a tratar de ser lo más simplista posible y al mismo tiempo lo más genérico. Pero básicamente es un sistema capaz de aprender. Utilizamos términos como inteligencia artificial, aprendizaje mecanizado, los términos en inglés son machine learning, deep learning, etc. Pero básicamente es un sistema capaz de aprender, el cual es alimentado con todo este tipo de datos, y cuyos resultados entonces amplían las habilidades de los usuarios en ejercer sus funciones. Por ejemplo, un médico puede contar con un sistema cognitivo que le permita ayudar en el diagnóstico de enfermedades. Otro tipo de especialista puede contar con un sistema cognitivo que le ayude a realizar mejor su función, cualquiera que ésta sea función, porque a través del sistema cognitivo estamos capturando, a través de los datos existentes, el conocimiento de las personas que han hecho ese tipo de funciones en el pasado. Debo destacar que sin datos no hay sistema cognitivo. Y la cantidad de datos es suficientemente grande para que sea capaz de aprenderse a partir de los datos. Si ustedes piensan en un niño, el niño aprende adquiriendo conocimiento de las cosas que va evidenciando, básicamente ese niño se está alimentando con información constantemente. Eso mismo tenemos que hacer con estos sistemas computacionales, que hay que irnos alimentando con información para que vayan aprendiendo y a través de eso vayan generando ese conocimiento que va a poder ser utilizado por los usuarios. Se basa en que extrae evidencia en los datos, es capaz de generar hipótesis, evaluar esa hipótesis, determinar cuáles son las correctas o las incorrectas, o también dar índices de confiabilidad. Mire, en el caso de un aumento de un médico diagnóstico, la confiabilidad del diagnóstico es 30, 50, 100% o lo que sea. Pero lo fundamental de todo esto es que se requiere muchísima capacidad computacional para poder aprender. Y es ahí donde entra en el juego entonces el término de por qué supercomputación es importante. Hablemos un poquito acerca de los principios básicos del aprendizaje mecanizado, para aclarar el contexto completo. El gran volumen de datos habilita todas estas nuevas aplicaciones. ¿Ya? Y ya he dicho los términos que utilizamos normalmente para ellos. Este aprendizaje mecanizado se realiza, se logra, mediante lo que se denominan redes neuronales. Están los términos Deep Neural Networks o Neural Networks, los términos en inglés. Básicamente estas redes son modelo abstracto de las neuronas biológicas. No son una representación de las neuronas biológicas. Son un modelo. Es un modelo matemático. Y esta figura aquí ilustra cómo son estos modelos que son construidos numéricamente. Hay dos procesos complementarios en el uso de aprendizaje mecanizado. El primero es el entrenamiento. Básicamente donde se crea una red neuronal para una aplicación específica, leyendo o utilizando todos los datos que están disponibles para eso. Ejemplo sencillo. Supongamos de forma muy trivial una red neuronal que va a recibir imágenes y va a querer detectar si es que hay flores en esa imagen. ¿Ya? Y puede decir si esta es una flor. En un caso más avanzado va a poder decir qué tipo de flor está en esa imagen y cosas así. ¿Ya? Pero reitero, mucha cantidad de datos, es decir, muchas imágenes de flores para que esta red neuronal aprenda que eso que está ahí es una flor y no es otra cosa. No es una detera, no es un perro, nada por el estilo. Reconocer que eso es una flor. ¿Ya? Una vez que ese modelo ha sido creado a través de este proceso de entrenamiento, ahora puede ser usado. Entonces ahora se despliega, este modelo se usa en alguna parte, donde ahora cuando se alimenta, el modelo es capaz de decir si esto es una flor o no es una flor. Eso lo llamamos inferenciación. Y en este caso, la capacidad computacional es muchísimo más baja. Y por eso se puede utilizar inferenciación incluso en dispositivos portátiles como vuestro teléfono. Por ejemplo, el teléfono hoy en día puede reconocer, algunos teléfonos son capaces de reconocer la cara de la persona para identificar que es la persona correcta y autorizada. Todo eso son redes neuronales. Vale decir que todos ustedes están usando redes neuronales de una forma u otra. Si utilizan algún sistema telefónico de estos automatizados que reconocen voz, seguramente también detrás de eso hay una red neuronal aplicada a esa función. Como decía entonces, el deep learning es un algoritmo que requiere mucha, mucha computación. Hay que preprocesar los datos porque habitualmente los datos no están de la manera adecuada. Hay que entrenar el modelo y hay que validar el modelo. Es un algoritmo que requiere muchas multiplicaciones de matrices, en términos matemáticos ahora. Es altamente paralelo porque esas matrices se pueden realizar en forma concurrente, esas multiplicaciones, y por lo tanto es adecuado para hacer uso de muchas hebras, no se traducen como hebras computacionales, los threads. Se puede trabajar muchas, muchas cosas en paralelo. Pero debo reiterar lo que ya he dicho anteriormente, que requiere mucha capacidad de cálculo, y algunas de las redes neuronales más avanzadas, más sofisticadas, cuando hacen entrenamiento en un computador grande, en un supercomputador, se demoran semanas en ser entrenadas. No estamos hablando de horas ni minutos, de días, semanas en ejecución continua, con tal de poder entrenar el modelo. Para aquellos que son familiares con las GPUs, las Graphics Processing Units, estas son chips originalmente destinados para procesar pixeles en imágenes. Y como una imagen tiene muchos pixeles, son altamente paralelas. No se pueden explotar paralelismo en gran forma. Entonces, dada esa capacidad de paralelismo, han resultado ser una herramienta bastante atractiva para el uso en redes neuronales. Es interesante ver que no era en ningún caso la intención. Las GPUs, su intención era gráficos. Sin embargo, por las características computacionales, han sido adecuadas para hacer el uso también en las redes neuronales. Y en los últimos 2-3 años, el avance que ha existido en modificar las GPUs, en agregarle sus capacidades propias de inteligencia artificial, ha sido tremendo. Hay una gran ampliación tanto de hardware, para, por ejemplo, estas redes neuronales pueden trabajar con datos de precisión bastante pequeñas, 8 bits, 16 bits, incluso hasta 4 bits en algunos casos. Entonces, todo eso ha sido, se han agregado unidades funcionales con esas capacidades a estos, y por supuesto también el software correspondiente a través de bibliotecas con funciones para Machine Learning. Pero no solamente las GPUs tienen ese desarrollo. Hoy en día, realmente hay una explosión en investigación y desarrollo de hardware especializado para Machine Learning. Si ustedes buscan, estoy seguro que van a encontrar más de 100, 200 quizás, empresas de emprendedores interesados en desarrollar hardware o software para hacer entrenamiento o influenciación. Y voy a dar algunos ejemplos de los de gran escala, más adelante. El primer ejemplo comercial de este tipo de capacidad fue Google, que hace ya varios años desarrolló lo que ellos llamaron el TPU, el Tensor Processing Unit. Fue el primero en desplegar en forma comercial, internamente para su propio uso, una red neuronal en forma masiva. Pero reitero, hoy en día es algo que está expandido a diestra y siniestra. A modo de ejemplo, aquí hay algunas referencias, si ustedes miran y buscan en la internet van a encontrar montones de estas referencias acerca de este espacio, cuán rápido está creciendo, cuáles son sus características y de todo tipo de usos, ya sea en sistemas computacionales dentro del centro de computación hasta los sistemas portátiles. Y aquí se da el ejemplo del vehículo Tesla, que tiene dos chips que están destinados posiblemente a ser redes neuronales para ayudar en la operación autónoma del vehículo. Veamos entonces ahora un poquito acerca de la combinación entre supercomputación y computación cognitiva. Nuevamente, si ustedes buscan van a encontrar una gran cantidad de referencias de artículos y yo voy a ilustrar a continuación detalles concretos de cómo y por qué se ha producido esto. Pero yo creo que ustedes ya lo pueden intuir. Gran capacidad computacional. Gran capacidad computacional a la larga significa un supercomputador. En particular, si esa capacidad computacional es utilizada por periodos tan largos como esos trabajos que requieren una semana o más en su operación. y muchos otros que pueden ser no tan largos, pero igualmente demandantes en términos de capacidad computacional. Una breve pausa aquí, si es que alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. Ahora voy a entrar a tocar un poquito el tema de supercomputadores. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pueden dejarme las preguntas en escrito también, como decía Jaime. Yo después las voy pasando, por si llegaran a desfasar. Perfecto. Hablemos entonces de Adilé, ya que he mencionado varias veces la palabra supercomputación y supercomputador. ¿Qué es realmente un supercomputador? La verdad es que no hay una definición concreta. Y tampoco una definición que persiste en el tiempo. De modo que la descripción más subjetiva puede decirse es simplemente un sistema cuya capacidad computacional es mucho mayor a uso habitual. Con esa descripción podemos decir ya algo que es mucho mayor que lo normal lo vamos a llamar un supercomputador. Y por lo tanto, eso depende del tamaño del sistema, de cómo es usado, en qué época es usado, e incluso en qué lugar es usado. Porque lo que puede ser un computador mediano en alguna parte del mundo podría ser un supercomputador en otra parte del mundo porque el contexto es plenamente diferente. Pero, ¿cómo medimos la capacidad computacional? Bueno, hay distintas métricas para ello. La más frecuente y la más importante es el número de operaciones aritmétricas por segundo. Entonces aquí hablamos de overops, si son operaciones de números enteros, o flops, que son números decimales de punto flotante. Y hoy en día hablamos de teraops, de petaops o de hexaops. Y ahí tienen ustedes, un petaops es... Yo creo que sí, a Daniel yo lo pico. Un petaops es 10 elevado a 15. Vale decir, es un 1 seguido por 15 ceros por segundo. Ese es un petaop. Y vamos a ver que los supercomputadores hoy en día son capaces de ser varios de esos petaops en forma física simultánea. Como comparación, un laptop típico, y aquí podemos discutir por mucho tiempo de qué porte es el laptop, pero como referencia, probablemente un laptop es del orden de 100 gigaops. O sea, 0.1 teraops. ¿Ya? Una décima de un teraops. Y el teraops es una milésima de un petaops. Con eso se puede dar una imagen de la escala de estas cosas. Memoria es otro parámetro. El acceso a memoria, comunicación interna, acceso a memoria secundaria. Todos estos son parámetros que definen típicamente lo que es un supercomputador. Ahora bien, hay dos clases de supercomputación. O dos clases de uso de supercomputación. Una de ellas es resolver simultáneamente una gran cantidad de problemas pequeños. ¿Ya? Si yo tengo muchos problemas los que quiero resolver simultáneamente, si lo hago en un computador pequeño, me voy a demorar más tiempo que si lo hago todo de forma simultánea. La segunda alternativa es resolver problemas grandes. Problemas que aumentan en su cantidad de procesamiento, pero que tienen la característica de que deben preservar lo que llamamos eficiencia computacional. A medida que uno toma un problema y lo divide en partes más pequeñas para ser utilizado en paralelo, hay mucha más comunicación entre las partes y se pierde eficiencia computacional. De modo que para poder llamar a un supercomputador como tal, tienen que ser capaces de resolver estos problemas grandes, pero con una eficiencia computacional razonada. Y hay distintos tipos de supercomputadores tradicionales. Uno de ellos que fue establecido básicamente por una empresa llamada Cray, por allá por los años 60, creía yo, y es lo que se llama un computador vectorial. Pero hoy en día lo más normal es que sea un computador masivamente paralelo. Vale decir, un computador que tiene un gran número de nodos computacionales y les voy a dar algunos ejemplos en la lámina siguiente. Como lo que queremos conseguir es aumentar la capacidad computacional, ¿cuál es la forma de que se pueda conseguir aumentar eso? Bueno, uno de ellos, que es el más simple, es agregar chips con una CPU más poderosa cada vez, que son capaces de ejecutar un mayor número de instrucciones por ciclo, tienen más capacidad de hacer más cosas, pero hay límites. Los chips no pueden crecer en forma infinita. También la frecuencia de operación tampoco puede aumentarse. Por muchos años se pensaba que la frecuencia va a seguir creciendo, pero ustedes habrán visto en los últimos años que está saturada por ahí por los 3 GHz. Hay algunas excepciones. IBM tiene uno que funciona a 5 GHz, pero nuevamente son esos los límites. Y otro gran problema es la disipación de energía. Porque mientras más computación se haga, se consume más energía, y eso hace que el chip y que el computador se caliente, como usted lo seguramente lo aprecia en su teléfono celular o en el computador personal. Segunda opción es agregar múltiples procesadores en un chip. Esto es lo que se llama coars, si es que utilizan el término coars por allá también. Pero nuevamente hay límites para ello, la frecuencia de operación, el tamaño del chip, porque no se pueden colocar muchos coars, voy a dar unos ejemplos más adelante, y nuevamente estamos con su suministro y disipación de energía. Seguimos entonces haciendo que bien, si ya saturé el tamaño de un chip, voy a colocar múltiples chips en un nodo computacional. Seguimos creciendo, seguimos siendo más capaces, pero siguen teniéndose este tipo de restricciones, particularmente energéticas. Luego seguimos creciendo a múltiples nodos en un sistema computacional paralelo. Pero otra alternativa también es el uso de procesadores especializados, que son capaces de ejecutar mayor capacidad computacional con ciertas restricciones, por así decirlo, en cosas que no pueden hacer porque no son netamente de propósito general. La GPU es un ejemplo. Está diseñada para hacer cálculo, pero uno no corre un sistema operativo, pero una GPU, por ejemplo, porque no tiene ese tipo de capacidad. Por fin, no sé si ustedes conocen cómo se fabrica realmente un chip. Entonces, quiero contar algo que demuestra cuál es la forma en que se fabrican estos chips. Básicamente, los chips se imprimen, por así decirlo, encima de lo que llamamos un wafer. El wafer es esa cosa redonda que está aquí en el extremo superior, donde cada uno de estos cuadraditos es un chip. Entonces, cuando se fabrica, la fabricación se hace mediante, que dije, mediante el proceso elitográfico y de alta capacidad, se imprimen estos chips dentro de esa placa de silicio. El tamaño del wafer es... Hay dos tecnologías actuales, una de 300 milímetros y la otra de 450. Y el tamaño de los chips determina cuántos chips van a haber en un wafer. ¿Ya? Entonces, si el tamaño es muy grande, van a ser menos, si el tamaño es más chiquitito, van a ser más. El rango de los chips hoy en día varía desde unos pocos milímetros cuadrados hasta lo más grande que se puede lograr es como 600, 800 milímetros cuadrados. Eso es el máximo de las maquinarias, de los equipos que se usan para construir estos chips. Ahora, cuando se fabrica un wafer, no todos los chips son usados. Existen defectos de fabricación, impureza, y típicamente se habla del wafer yield, que eso determina cuántos chips buenos salen de un wafer, o a veces son parcialmente buenos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un procesador, un chip que tiene 6 cores, pero solamente 4 funcionan, bueno, se puede vender como un chip de 4 cores, si esos otros 4 funcionan. Los chips de por sí, hoy en día tienen billones de transistores. El transistor, como ustedes deben saber, es el elemento básico que permite hacer las operaciones, y el tamaño de un transistor se mide en nanometers, nanometros. Y un nanometro es menos 9 de un metro. Así que ese es el tamaño al cual se mide la resolución de los transistores. Una vez que construimos el chip de esta manera, que se parte el wafer y se saca el chip individual, se coloca en un módulo, y es el módulo que finalmente se coloca dentro de la tarjeta, donde va a dar finalmente el chip. Así que esto les muestra la forma en que se construye un chip. Aquí les doy un par de ejemplos de chips reales, aun cuando son un poquito más antiguos, porque son parte del supercomputador que voy a mencionar más tarde, son del año 2018. Este es el procesador Power 9 de IBM, contiene 8 billones de transistores. La imagen que está aquí a la derecha es la imagen del chip, donde los distintos colores representan distintas componentes, algunos son memoria, otros son lógica, entonces por eso cuando se fabrican tienen esos distintos colores. Mide 693 milímetros cuadrados, o sea es como veintitantos por veintitantos milímetros. Contiene 22 CPUs y su capacidad computacional es de 0.5 teraflops. A modo de ilustración, todos estos transistores que están acá adentro se tienen que conectar entre ellos, porque se tienen que comunicar, se tienen que transmitir información. Si tú midieras todas las conexiones como si fueran cablecitos, habrían 24 kilómetros de cables dentro de este chip, cuyo tamaño es de 693 milímetros cuadrados, para que se den una idea. Comparativamente, una GPU de Endiria, el modelo V100, es ligeramente más grande, pero nótese, tiene 21 billones de transistores. La tecnología es ligeramente distinta, esta tecnología es un poquito más avanzada que esta, no lo tengo destacado aquí, pero este chip es capaz de 7 teraflops. ¿Se acuerdan cuánto dije que era el laptop? Era 0.1, 0.1, 0.2. Así que esto les da una indicación, ¿no es cierto? 0.1 teraops versus 7 teraflops. Ahora bien, estos que estoy aquí, mencioné desde el año 2018. Se continúan generando innovaciones que hacen la capacidad de estos chips aún más poderosa. IBM anunció el mes pasado la generación Power 10. Y para qué decir, Intel tiene su propia generación, AMD tiene la suya propia, y muchos otros tienen sus propias generaciones también, todos avanzando tremendamente. Entonces, cuando vemos esa cantidad de computación dentro de un chip, surge la pregunta, ¿existe un supercomputador en un chip? Y con frecuencia aparecen las noticias. Ustedes pueden encontrar estas publicaciones donde hablan de un supercomputador en un chip. Pero la verdad es que un supercomputador requiere muchas más cosas de lo que se puede considerar dentro de un solo chip. Entonces uno podría decir, no, 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 eso está bien, es un chip mucho más poderoso que otros chips, pero no necesariamente es un supercomputador. Un supercomputador es una cosa así como eso que está detrás, ¿verdad? Sin embargo, han aparecido algunas cosas recientemente que lo hacen a uno pensar un poco diferente. Esto fue un chip, yo lo llamaron un superchip, anunciado el año pasado por una empresa que se llama Cerebras. Esto que está aquí es un wafer entero. El wafer entero está construido en un solo chip. A modo de comparación, en la GPU V100 que les mencioné anteriormente, este es su porte físico, real. Este es el porte de este otro chip. Nótese, tiene 400.000 CPUs, 400.000. 1.2 trillones de transitorios. Y su tamaño total es 46.200 milímetros cuadrados. Otro ejemplo que fue anunciado recién, un par de semanas atrás, es este multi-chip también de Tesla. Lo que ellos hacen es toman todo el wafer, pero en vez de colocar un solo chip dentro del wafer, colocan dos wafer, uno encima del otro, y en el de arriba, colocan 25 chips. Y esto es cada uno de estos chips. Estos sistemas, estos chips, han sido diseñados expresamente para Machine Learning. Sus capacidades computacionales no están orientadas a hacer computación científica como la antaña, sino que están diseñados para Machine Learning, para aprendizaje mecanizado. Breve pausa nuevamente. ¿Alguna pregunta? ¿O continúo? Continúo entonces. Jaime. Sí. Tiene que hacer una pregunta en la anterior. Sí. Tú en lo personal, ¿crees que esto va a seguir siendo tendencia? ¿El hecho de juntar varios chips en los próximos años? Sí. Esto que estoy mostrando yo aquí es un extremo. Pero hoy en día ya existen chips más pequeños, no tan grandes, pero está el concepto de Multi-Chip Model. Donde básicamente, por ejemplo, el nuevo procesador de AMD, que ustedes lo van a poder tener en un servidor, en la universidad, en cualquier momento, ese ya tiene, creo que son cinco chips, en un módulo. No son tan grandes como este que está aquí, pero son módulos que tienen múltiples chips. Y la ventaja que tiene en estos casos es que tú puedes mezclar distintos tipos de chips. Y como mencioné anteriormente, cuando tú construyes los chips, el tamaño del chip determina el yield. Mientras más grandes son los chips, hay más probabilidad de que un chip salga mal. De modo que si yo hago chips pequeñitos y garantizo que están buenos, los puedo unir en un módulo y recupero entonces el yield que de otra manera se habría perdido con un chip más grande. Así que Multi-Modul Chips es una tendencia que está en pleno uso hoy en día y está en forma creciente cada vez más. Vale. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, es perdón. Estimado Jaime, a mí me causa, no sé, a ver, sabemos que un computador generalmente tiene un chip y adentro están todas estas cosas que tú estabas hablando, que son montones, millones y millones de transistores. Y ahora estabas hablando del Multi-Chip, unos chips montados sobre el otro. Y la pregunta es la siguiente, ¿es posible contar con un computador con miles de chips para hacer realmente exponencial la capacidad de cómputo? Ok, vamos a discutir ahora. ¿Qué problemas tienes? Sí, hay un problema que es físico. En un solo computador hay un tamaño físico que no puedes accederlo. De modo que si tienes muchos chips, no te caben. El segundo aspecto, que tal vez es uno de los más importantes, es que tienes que proporcionar energía eléctrica. Fíjate que este chip que está aquí, este super chip que está aquí, usa 10 kilowatts. Entonces tienes que alimentar con 10 kilowatts. ¿Esos son cuántos? 10 estufas eléctricas juntas. Y luego, como se calientan tanto, hay que enfriarlos. Y normalmente nosotros los computadores de la casa los enfriamos por ahí. Ya te voy a contar detalles de cómo son los supercomputadores y puede que eso te aclare un poco más la pregunta que tú no has hecho. Pero una pregunta muy interesante. Gracias. Entonces, hablemos sobre supercomputadores, porque eso va a apuntar a una de las cosas. Supercomputador, tradicionalmente ha sido asociado a centros de supercomputación. Hay una pregunta en el chat de Cristóbal, si tú la puedes ver. ¿O la puedo ver yo aquí también? Ajá. Sí. ¿Te la leo, Jaime? No, la veo aquí ya. ¿Cómo se visualiza una inteligencia artificial descentralizada? Por favor, Rodrigo, espera un poquito y te voy a responder la pregunta un poquito más adelante. Bueno, porque vamos a tocar ese tema. Decía entonces, los centros de supercomputación han sido quienes tradicionalmente no usaban la supercomputación. Y aquí hay algunos ejemplos. Estos son centros del Departamento de Energía de Estados Unidos. Estas son las máquinas que les voy a hablar más tarde, Summit y Sierra. Acá tengo otro ejemplo que es el computador Maranostrum en el centro de supercomputación de Barcelona. Este es interesante porque lo llaman el supercomputador más lindo. No porque el supercomputador del mundo, no porque el supercomputador en sí sea bonito, porque el supercomputador está ahí. Pero está instalado dentro de este edificio que en su época fue una iglesia. Es una iglesia antigua que fue convertida en un centro de supercomputación. Y si ven ustedes aquí a aquellos que son aficionados a la lectura, el libro, no se ubica Nathan Brown como escritor, que ha publicado una serie de libros que son un poco de ciencia ficción. Uno de ellos se llama Origen. Pues en este libro Origen, una parte del libro ocurre en el centro de supercomputación. Entonces, les puede llamar la atención verlo un poco de esa manera, como simpático. ¿Ya? Y, sin embargo, a nivel nacional, tenemos en Chile, la Universidad de Chile tiene este computador que le llaman Huacolda y anteriormente era el Estraro, pero también tenemos el Patagón, ¿verdad? Ustedes también tienen su propio supercomputador más pequeñito quizás, pero de todas maneras un avance. Entonces, básicamente, los supercomputadores han estado asociados tradicionalmente a centros de supercomputación o de universidades. Sin embargo, en los últimos años han aparecido supercomputadores en la nebula o en la nube, como ustedes quieran llamarlo. Todas las empresas proveedoras de servicios computacionales hoy en día tienen en la práctica supercomputadores. Microsoft y muchos de estos están orientados a hacer cosas en inteligencia artificial. Entonces, la pregunta que me decía anteriormente con respecto a la distribuida, estos supercomputadores lo están haciendo y vamos a tocar ese tema un poquito más de nuevo. Pero básicamente, lo que quiero decir es que la supercomputación ya no solo se limita a los centros de supercomputación tradicionales, sino que también está disponible en la nube y por lo tanto está disponible para todos, no solo para los científicos que trabajan directamente en un centro de supercomputación. Hay bastante similitud entre un centro de supercomputación y una supercomputación en la nube, en la nébula, pero también hay algunas diferencias. Mucha influencia mutua entre ambos. Los centros de supercomputación se caracterizan por ser investigación científica y tecnológica, mucha modelación y simulación, también hay investigación clasificada, investigación aplicada, por ejemplo, diseño de autos, muchas cosas que tradicionalmente se hacían de manera física, hoy en día se hacen mediante simulación, por ejemplo, el túnel de viento tradicional para simular la aerodinamicidad de un auto o de un avión, hoy en día se tomó mediante simulación, muchos estudios sobre drogas, químicas y cosas así, todo se hace de esa manera. Supercomputación anébula, reitero, muchas empresas medianas y pequeñas hoy en día pueden tener acceso a gran capacidad computacional sin tener que comprar un supercomputador y utilizan un sistema de manera compartida y solo pagan por el consumo que tienen. Esto ha abierto un campo a emprendedores que hasta hace poco tiempo no era posible porque no tenían acceso a la capacidad computacional requerida ya que era requerida por un poco tiempo y no podían comprar un computador porque la inversión era demasiado grande. Dejen, me permiten dar un par de ejemplos de cómo estamos usando supercomputación. Predicción climática es algo muy, muy vigente hoy en día, en particular con la cantidad de desastres climáticos que estamos viviendo. Pues esto es el The Weather Company. The Weather Company genera una predicción climática a tres kilómetros de resolución sobre todas las masas terrenales a través del mundo y se actualiza cada una hora. De modo que cada una hora generan una nueva predicción climática de modo que van incrementalmente actualizando esto. este supercomputador realmente no es muy grande. Son 72 nodos. Cada nodo contiene dos CPUs y cuatro GPUs. Ahí está el total de cores y de tanto de la CPU como de la GPU probablemente tal. ¿Ya? Pero es un computador comparativamente pequeño con respecto a otros que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero imagínense ustedes el impacto que tiene el tener conocimiento de la predicción climática. Cuando ustedes consultan el clima en vuestro teléfono celular lo que están haciendo es extrayendo información de esta simulación o de otra porque hay más de una en el mundo pero esta es una de las más grandes. ¿Ya? De modo que indirectamente todos estamos haciendo uso del resultado de un supercomputador en algo tan simple como ver cuál es la predicción climática a través de las próximas horas. Esta predicción climática requiere muchísimos datos y esos datos provienen de todo tipo de fuentes satélites, radares, etcétera, etcétera. Pero además la empresa de Water Camping agrega otros datos. Por ejemplo, los aviones son capaces de mandar información para mejorar la predicción climática y sobre todo ellos pueden ayudar a predecir las turbulencias aéreas. Hay una red mundial de estaciones personales. En Chile deben haber como 60 puntos de recolección de datos y quizás hay más hoy en día. Incluso hay gente que a través de su teléfono celular puede optar para que su teléfono contribuya información a través de la aplicación para el uso de la modelación climática. Como ustedes pueden ver un ejemplo concreto y real de cómo se está usando un supercomputador relativamente pequeño. Pero aquí hay otro ejemplo muy contemporáneo que ha sido el uso de supercomputación para la pandemia. Cuando empezó la pandemia el año pasado se creó este consorcio un consorcio de muchas instituciones 42 miembros que proporcionaron sus computadores en forma gratuita para que los investigadores científicos pudieran hacer todo tipo de cálculos computacionales y que permitieran entonces detectar patrones y acciones en contra de la pandemia. Poderán apreciar la importancia de hacer esto. Diez años atrás esto no había sido posible. Diez años atrás el uso de computación para atacar el COVID no estaba al alcance y aquí hay un par de ejemplos. El computador Sammy fue capaz de en dos días identificar y estudiar 77 drogas posibles para combatir el COVID. Si eso se hubiera hecho en forma tradicional en el laboratorio eso había demorado años. Entonces cuando la gente comenta o cuestiona cómo es posible que se haya desarrollado una vacuna en tan poco tiempo es porque la capacidad computacional de simulación que se puso en uso fue extraordinaria y se pudo aportar el tiempo de cosas que en el laboratorio había significado años de estudio. Esta aplicación específica y hay artículos publicados al respecto analizó más de 8000 drogas diferentes para identificar a esas 77 las cuales ahora redujo entonces a los biólogos mismos farmacéuticos que solo tuvieron que dedicarse a concentrarse en esas 77 como forma de buscar una vacuna. Otro ejemplo que es esto proviene de un estudio hecho en el supercomputador en Japón lamentablemente no tengo el video que muestra fue un estudio de cómo las máscaras protegían la expansión de los aerosoles generadas por la persona con distintos tipos de mascarillas. y aquí pueden ver ustedes la que está más acá abajo es la famosa N95 esto es una una mascarilla de algodón estas otras son mascarillas tipo quirúrgica donde lo amarillo representa lo que se escapa de la mascarilla lo rojo es lo que es apagado por la mascarilla y lo azul es lo que pasa por la mascarilla. En el video que seguramente lo pueden encontrar en la internet muestra cómo se hace la simulación y cómo estos aerosoles escapan y se propagan y esto ha sido utilizado para determinar los nuevos modelos de circulación de aire en los espacios cerrados en las oficinas etcétera etcétera son todos impactos tremendos producto de la supercomputación que reitero yo no me imagino cómo habría sido si la pandemia hubiese ocurrido hace 10 años habría sido muchísimo peor que no ha sido hasta ahora. Aquí hay otra lista de aplicaciones no voy a revisar la detalle pero ustedes pueden ver el rango de aplicaciones quizás hoy en día en mi supercomputación cubre todo tipo de cosas todo tipo de especialidades de asignaturas y aquí faltan algunas porque ah no si veo cosmológicas pero ahí veo algo pero faltaría por ejemplo aquí todo lo que es del estudio de las estrellas y todo lo que se hace en Chile en los observatorios que están en el norte o todo lo que se hace con la minería mucho de explotación de descubrimiento de energías nuevas como está toda la parte de energía acá tanto renovables como no renovables aquí hay más ejemplos hay gran esfuerzo en combatir cáncer el nuevo tipo de materiales y estos hacen combinación de supercomputación clásica modelación y simulación es lo que llamamos eso supercomputación clásica y predicción a través de herramientas de inteligencia artificial que están tan en boga hoy en día un poquito de historia acerca de cómo ha sido la evolución de supercomputador a través de los años esta curva muestra hay un benchmark que se llama HPL y es un benchmark no hay que tomárselo demasiado en serio pero es un benchmark con el cual se mide la capacidad computacional de los supercomputadores esta curva muestra la capacidad del computador número uno a través de los años como ha ido creciendo en el año 93 el computador número uno era capaz de ejecutar 59.7 gigaflops esto es menos que un computador personal hoy en día dijimos que ante un computador personal era 100 gigaflops así que un computador de ustedes es dos o tres o cuatro veces más poderoso del supercomputador del año 93 esto por eso dice que no podemos decir tantos más no qué es lo que es un supercomputador pues el actual hoy en día es este Fugaku de Japón son 442 petaflops pero claro consume 28 megawatts de energía ya SAMI que lo mencionamos anteriormente son 149 petaflops con entre 10 y 12 megawatts ese ha sido el crecimiento a través de los años y había un crecimiento relativamente lineal hasta aproximadamente con esta época en que la curva lineal no se le alcanza a ver está un poquito distribuida ahí pero las cosas se han disminuido con respecto al crecimiento lineal de antaño y eso es producto de lo que hoy en día se dice que es el fin de la ley de Moore que realmente no es la ley de Moore es la ley de Atenard que es la verdadera ley porque la ley de Moore se mantiene pero que establece que no podemos seguir aumentando la capacidad computacional como de antes aquí muestro algunos en particular estos son los amarillos son los supercomputadores en los que yo he estado involucrado en forma directa esto otro ha sido más bien en forma indirecta a ver esta lista lo que tiene interesante es que los supercomputadores de centro de supercomputación siguen siendo los más grandes pero como ya mencioné anteriormente los de la nube están apareciendo en forma sustancial y eso reitero el comentario de que cada vez es más posible tener acceso a supercomputación para personas que no están en un centro de supercomputación cuando se anunció el supercomputador Summit habrán que imaginar un gran movimiento en la prensa previo a este supercomputador el supercomputador número uno era un supercomputador de China entonces el hecho de que fue un supercomputador de Estados Unidos pueden imaginar aquí ven ustedes la referencia a Estados Unidos super a China hay un poco de geopolítica en este tipo de cosas también pero lo importante era que este fue el supercomputador más grande ¿cómo está construido este supercomputador? básicamente y aquí voy a tocar un poco la pregunta que mencioné anteriormente tenemos el procesador Power9 tenemos las GPU de NVIDIA se colocan dentro de un nodo un servidor y estos tienen dos CPUs y seis GPUs eso es todo un nodo ¿ya? ese nodo se mete dentro de lo que llamamos un drawer básicamente una bandeja esa bandeja va metida dentro de un rack ese rack contiene 18 servidores además existen otro tipo de bandeja que son para hay que interconectar todos estos estos racks además hay muchos racks de memoria todo tipo de racks de memoria y finalmente se consigue una instalación de esta naturaleza eso es un supercomputador grande hoy en día todos los supercomputadores grandes siguen una estructura de este tipo donde estos racks son los racks computacionales luego están los racks que son para almacenamiento y para comunicaciones y racks de bueno aquí están los de distintos tipos de almacenamiento memoria flash o bien memoria en discos ¿ya? y reitero todo sigue en estructura parecida cambia los detalles pero son estructuras parecidas como supercomputadores en el caso concreto de estos Summit y Sierra ahí tienen ustedes los atributos correspondientes 200 petaflops en el caso de Summit 125 en el caso de Sierra aquí hice una comparación si toman si toman un laptop relativamente grande le posee aquí el doble de TeraOps que es lo que tenía el anterior ejemplo que mostré 200 petaflops equivale a un millón de laptops y estos supercomputadores entonces se están utilizando para hacer aplicaciones este fue el supercomputador que se utilizó cuando mencioné anteriormente el estudio que redujo a dos días la selección de esos 77 compuestos para COVID fue realizado en este supercomputador un problema grande que se resolvió a través de todo esto de modo que esto permite responder la pregunta de que cómo se paraleliza una aplicación grande se divide en estos pedacitos y cada uno de estos pedacitos se ejecuta en los distintos nodos y dentro de cada nodo en los procesadores y en las GPU correspondientes masivamente paralelos esa es la característica fundamental de estas aplicaciones un poquito más de detalle aquí está nuevamente se muestra en forma concreta las dos CPU las seis GPU y están físicamente estructuradas de esta manera entonces esta es la bandeja esto que están aquí son los dos CPUs y esta aquí son las tres GPUs y este cajón tiene dos de estos perdón tiene dos pares una CPU con las tres GPU asociadas todo esto es un cajón como lo muestra esta figura acá podrán preguntarse que son esas cosas negras que están por ahí encima bueno primero que nada vean la capacidad de memoria tiene entre 256 y 512 GB los laptops tienen cuánto 8 GB por ejemplo una cosa así todo les muestra que este este cajón que está aquí equivale a un número ustedes pueden sacar los cálculos matemáticos pero son varias decenas de laptops incorporados en una sola caja estas cosas que se ven aquí son realmente mangueras dada la cantidad de piensen ustedes cada procesador consume 300 watts cada GPU consume 300 watts de modo que en esta bandeja se están consumiendo 2.4 kilowatts bueno eso hay que enfriarlo porque esa cantidad de calor se disipa y eso no se puede hacer por ahí ya de modo que la forma de hacerlo es por algo esta manguera lo que hacen es traer agua y el agua entonces entra en estos por estos conductos y recorre un canal recorre esto el otro canal recorre esto otro y el agua está circulando y esa agua entonces cuando volvemos a la presencia del rack eso es agua ustedes pueden ver acá arriba estas son las mangueras que están llevando el agua a cada uno de los racks hoy en día la refrigeración por agua es una manera mucho más eficiente de lograr enfriar estos dispositivos porque de otro modo no se puede simplemente no se puede la densidad térmica es tremenda en términos de no tengo tiempo para entrar en detalles de la parte de software pero en términos de programación este tipo de arquitecturas utilizan lenguajes paralelos como por ejemplo lo que se llama Message Passive Interface MPI y luego sobre esto utilizan para la GPU se utiliza CUDA se utiliza OpenACC y también este otro lenguaje de programación paralelo que se llama OpenMP la técnica normal es OpenMP más MPI o OpenMP más CUDA o OpenACC más MPI MPI es la forma de poder comunicar entre los distintos nodos que están en paralelo o los distintos personas en paralelo y luego estos otros son para hacer cosas dentro de cada uno de los nodos si alguien quiere leer o interesarse más detalles esta publicación la emitimos el año pasado es todo un mamotreto de no sé cuántas ya ni me acuerdo cuántas páginas pero hay como 18 artículos describiendo las distintas partes de estos supercomputadores otro ejemplo de supercomputadores es el ejemplo que mencioné anteriormente que el número uno hoy en día es el computador Fugaku de Japón si ustedes miran es una estructura muy parecida este es el chip entero utiliza un procesador de la familia ARM espero que se conozcan ese ARM como arquitectura es mucho más denso tiene 48 núcleos de cálculo más 4 núcleos de asistencia la cantidad de memoria el número de transistores por chip la capacidad computacional de un procesador etcétera etcétera y ustedes ven que al final nuevamente también tiene esta estructura muy similar a la que les mostré en el otro computador anteriormente una interrogante interesante es la hay dos tipos de computación hoy en día dos estilos perdón de código de cálculo uno lo llamamos homogéneo y el otro heterogéneo el homogéneo es cuando se existe solamente un tipo de CPU supongamos que ustedes toman todos los laptops y los ponen todos juntos utilizan todo el mismo procesador de Intel eso sería homogéneo porque todos son CPUs comunes y corrientes verdad bueno no serían comunes y corrientes pero son todos son todos iguales hay varios ejemplos de este tipo de supercomputadores entre otros la familia BlueJean Fugacora todos son iguales las otras opciones son los heterogéneos donde se conviene una CPU con múltiples GPUs en este caso y nuevamente hay varios ejemplos la razón fundamental entre uno y otro es energía consumo energético cómo conseguir mejor consumo energético cuando el uso de un tipo de procesador no lo hace suficiente la motivación fundamental de Intel es energía eficiencia energética y aquí muestro en esta tabla a través de los años cuál ha sido la evolución de la capacidad de cálculo por Watt de estas distintas máquinas en el 2010 este supercomputador chino era capaz de 0.64 Teraflops por Watt hoy en día los más recientes que son Summit y Fugaco están en el orden de 15 Teraflops por Watt eso les muestra el tremendo avance que hemos hecho en términos de eficiencia energética a través del tiempo como referencia el consumo de energía eléctrica aquí en Estados Unidos 1 MW por año es alrededor de 1 millón de dólares de modo que uno de estos computadores que consume 10 MW solo en la electricidad para ese supercomputador estamos hablando de 10 millones de dólares al año así que hay que hay que tener presente de que no solo hay que construir el computador después hay que alimentarlo con energía eléctrica y la energía eléctrica no deja de ser un costo sustancial para el uso de estas máquinas este es un computador anunciado por Tesla la empresa automotriz que lo anunció el mes pasado el 21 de junio dos meses atrás perdón tres meses atrás que ellos desarrollaron un supercomputador con 720 nodos cuando en cada nodo contiene 8 GPUs de NVIDIA de la última generación ya así que tiene un total de 5.360 GPUs y tiene una capacidad de 115 petaflops de doble precisión de punto flotante numérico pero tiene 1.8 hexaflops hexaflops es 1 elevado a 18 cuando hace computación de solamente 16 bits y esto está diseñado exclusivamente para hacer entrenamiento en la energía artificial esto es lo que utiliza Tesla para generar las redes neuronales que van en sus autos y como si fuera poco esto es lo que anunció el mes pasado esto se lo mostré esta figura ya antes este es del chip que va metido dentro de esto esto va metido en este tipo de paquete imagínese todo esto está hecho para poder colocar la energía eléctrica entra por aquí abajo pasa por dentro de todo esto ya cada uno de estos cositos consume 15 kW los colocan nuevamente en estas bandejas y finalmente tienen acá 3000 chips y logran este 1.1 hexaflops de capacidad computacional son podríamos llamarlo los verdaderos supercomputadores que están este no está disponible todavía en todo caso esto fue anunciado recién ahora en un mes o menos esto ahí le queda yo creo un año o dos años hasta que salga definitivamente a la venta ¿cómo estamos de tiempo todo esto? nos quedan unos pocos minutos déjame terminar rápidamente algunos futuros supercomputadores en Estados Unidos otros en Europa porque obviamente también Europa sigue esta técnica en el camino de tener muchos supercomputadores así que hablemos un poco de tendencias futuras ya para complementar esta conversación claramente hay una convergencia computacional entre HPC e inteligencia artificial ambos requieren mucha capacidad computacional y eso se consigue a través de este tipo de supercomputadores y reitero el tamaño no siempre es el tremendamente grande que he ilustrado se puede conseguir a manera más pequeño la tecnología usada en los grandes obviamente se aplica a los pequeños esa es la gracia ¿no es cierto? tú resuelves el problema grande el problema complejo del grande y luego utilizas todo lo que se aprendió ahí en hacer aquello que es más pequeño se utiliza HPC para inteligencia artificial interesantemente también se utiliza inteligencia artificial para HPC porque estamos utilizando inteligencia artificial en redes neuronales para mejorar la resiliencia y mejorar el desempeño de los sistemas HPC para ver decir problemas de operación de estabilidad cosas por el estilo hoy en día también se habla de descubrimiento inteligente cuando estás haciendo uso de inteligencia artificial tienes que hacer muchos de estos estudios o estás haciendo simulación muchas veces la simulación hay que repetirla montones de veces estamos hablando de cientos de miles de veces para resolver condiciones de volte que no están claras o para asegurarse que los resultados son los correctos a través de inteligencia artificial es posible predecir cuáles resultados no van a ser correctos no van a ser adecuados de modo que mejor no hay necesidad que recalcular alguien dijo por ahí que el cálculo más rápido es el que no hay que hacer y efectivamente eso es lo que se está tratando de hacer con esto de descubrimiento inteligente nuevos tipos de algoritmos están apareciendo extendiendo cada vez más el uso de inteligencia artificial en otras áreas grafos aplicaciones de grafos por ejemplo las redes sociales y todo tipo de representación de conocimiento a través de redes que da lugar también a redes neuronales para grafos son otro tipo de cosas y ya algo que está todavía en forma incipiente pero va a salir más adelante es el uso de combinación de computación cuántica con computación convencional para terminar entonces quiero enfatizar de que los avances tecnológicos han puesto supercomputación al alcance de todos directa o indirectamente indirectamente cuando usamos algo así como la predicción climática directamente cuando un usuario o una institución hace uso de un recurso computacional ya sea en la nebula en la nube o en un centro de supercomputación de modo que podemos decir que la capacidad computacional de los supercomputadores se ha escapado de los centros de supercomputación ya no está la estrategia de los científicos netamente delicado sino que está al alcance de todo universidades empresas pequeñas todos pueden hacer uso directo o indirecto o invisible cuando simplemente ocupan los resultados de los supercomputadores hay una convergencia en dependencias energísticas entre supercomputadores y supercentros de computación y una realimentación mutua entre aprendizaje mecanizado y supercomputación uno y otro están influenciando qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen nuevos tipos de aplicaciones nuevas tecnologías se mantiene muy importante el consumo energético eso es indigable porque estas cosas consumen mucha energía y periódicamente aparecen artículos que dicen de que los centros de supercomputación en el mundo están consumiendo cierta fracción de toda la energía que se consume en todo el mundo y por eso hay mucha intención de hacer energía verde para todos estos centros de supercomputación dado este crecimiento dado este desarrollo de sistemas computacionales hay quienes dicen que hoy en día estamos viviendo una nueva era dorada en sistemas computacionales por todos los alcances y por todos los logros que se están consiguiendo a través de ellos gracias nuevamente por estar aquí y espero que tengan algunas preguntas para que podamos conversar sobre ellas muchas gracias Jaime por la presentación claro por supuesto comenzamos con las preguntas pueden dejar la mano levantada cosa de que yo ahí los vaya viendo los que tienen preguntas y la primera Rodrigo si se me escucha si primero que todo gracias por la presentación estuvo bastante buena mi duda es respecto al impacto que o sea el potencial impacto que puede tener la computación cuántica que es lo que es como lo que se ha visto hasta ahora cuál es el estado de la computación cuántica dentro de la dentro de esto de la supercomputación computación cuántica para que sea usable para que sea realmente aplicable hay que admitir todavía le faltan años no no un año hay que discriminar entre las noticias que mencionan los avances que son tremendos pero hoy en día los computadores cuánticos más grandes tienen algo así como 60 qubits que son los bits cuánticos para llegar a tener una aplicación y muchos de estos a propósito no son estables por su técnica entonces el uso de ellos requiere reutilizarlo para corregir errores entonces para llegar a tener una aplicación real cuántica que sea usable hay quienes dicen que hay que tener por lo menos miles de qubits en un sistema todavía no falta para llegar a eso de modo que hay que esperar no sé según aquel le pregunta 5 años 10 años para que sea su uso real sin embargo el día que eso llegue el impacto va a ser tremendo porque se van a poder resolver problemas de que hoy en día no son posibles de resolver y es por eso que es importante que los especialistas del futuro en computación cuántica empiecen ahora a estudiar porque no es igual que programar un sistema normal yo todavía no entiendo cómo se hace es completamente diferente entonces si alguien pretende participar en esa área en el futuro le conviene empezar a estudiar ahora porque el día que llegue la pendiente de aprendizaje va a ser larga así que hay que empezar a ganar las horas y es por eso que hay tanto énfasis en entrenar a gente y esto va a ser un ciclo realimentado a medida que más gente sea capaz de programar ya sea los simuladores de hoy o los pequeños computadores de hoy van a ir generando más y más conocimiento información que va a servir para la nueva generación entonces se requiere uno y el otro todavía no tenemos uso real pero el aprendizaje que se está logrando es extraordinario y por eso hay que hacer pero aplicaciones concretas ahora hay que entender también de que la aplicación cuántica es para cierto tipo de problemas no van a correr Windows en un computador cuántico no solamente se van a resolver problemas especiales problemas que requieren una gran capacidad de cálculo y de un cálculo muy especializado hoy en día se pueden resolver una docena de problemas quizás los otros están por descubrirse y esa es la otra pregunta que gente tiene que decir ah esto se podría resolver de manera cuántica de esta manera y es por eso que necesita mucha participación de personas interesadas en el tema gracias Rodrigo buena pregunta ahora a todo esto hay simuladores que tú puedes usar hoy en día en forma gratuita IBM tiene uno por ejemplo un ambiente de simulación que se llama KissKit lo puedes descargar lo puedes accesar y puedes tener acceso a usar el simulador a través del cloud sin ningún problema y empezar a probar y conocer cómo funcionan este tipo de cosas como para empezar a divertirse en el área exactamente muchas gracias bien tenemos más preguntas voy a leer la palabra a Diego hola profesor Jaime un gusto conocerlo me encontré demasiado no solamente interesante encontré impresionante el nivel de tecnología a lo que se ha llegado hoy día de hecho debo decir con mucho gusto que alcancé a utilizar uno de los primeros computadores con interfaz gráfica así que el nivel de avance que se ha logrado sí debo decirlo con mucho orgullo que alcancé a probar de sus primeros computadores con interfaz gráfica y debo decir con mucho orgullo que los avances que se han logrado y el nivel de desarrollo que se ha logrado ha sido impresionante ahora la pregunta que a mí me viene a la mente usted más o menos con todo lo que ha visto y todo lo que ha podido estar involucrado en el desarrollo de estos microprocesadores ¿usted ve posible el sustento de la creación de microchips de procesamiento aquí en Chile? ¿usted lo ve posible? o no sé si eso se estará haciendo acá en Chile porque de verdad que lo encontraría fascinante que yo sepa no estoy enterado de si alguien está haciendo chips en Chile pero de que se pueda hacer se puede ¿ya? hay varias etapas por así decirlo o niveles una es hacer chips a nivel realmente básico a nivel de los transistores que sería propio de los ingenieros eléctricos por así decirlo y existen programas en que porque fabricar un chip cuesta dinero tiene un costo ¿no? cada chip tiene un cierto valor entonces hay un programa en que tú juntan a múltiples usuarios porque cada usuario tiene un pedacito chiquitito del chip entonces juntan a múltiples usuarios cada uno contribuye a su pedacito se fabrica un chip que se le distribuye a cada uno pero solamente se le conecta hacia afuera el pedacito que le corresponde ¿ya? entonces eso le llaman multiproyecto entonces las universidades en Estados Unidos que hacen diseño de chip eso lo hacen en forma constante los multiproject chips luego en una forma un poco más avanzada más desarrollada por así decirlo existe mucho de lo que hoy en día se denomina propiedad intelectual en hardware IP entonces tú puedes ir y comprar IP a ciertas empresas tiene un costo por supuesto al final de cuentas todo esto es dinero ¿ya? entonces tú puedes ir y ya hay varias empresas que tú dices ok yo quiero este procesador yo quiero este controlador de memoria yo quiero este interfase de disco y tú solamente ellos tienen además todo el ambiente como para que tú lo unas lo coloques las piezas y lo mandes a fabricar ¿ya? todo eso como reitero de poderse hacer se puede la pregunta es si se tiene la capacidad económica para hacerlo y típicamente fabricando chips se justifica cuando vas a producir muchos de ellos porque la inversión inicial de desarrollo es muy alta entonces la alternativa que se tiene para que ellos van a hacer solamente uno o pocos chips es el uso de los FPGA ¿ya? porque el FPGA es hardware tú tienes que diseñar el hardware tienes que fabricar no lo fabricas sino que lo colocas dentro del FPGA y ese FPGA va a dar dentro de un board y todo y tienes tu chip con la diferencia que ese chip no fue fabricado expresamente sino que el FPGA fue programado para realizar la función que tú lo dices eso eso lo pueden hacer lo pueden hacer en la universidad hoy en día a lo mejor ya lo hacen ustedes no sé si tienen ese tipo de infraestructura pero otras universidades en Chile yo sé que lo están haciendo fabricar un chip es posible pero reitero se justifica solo cuando tienes suficiente volumen porque el costo de fabricar un chip es muy alto a nivel educacional para aquella gente que quiera aprender a diseñar un chip se utiliza entonces este camino de los multi-project chips para poder hacer entonces compartir un chip con muchas otras personas pero se puede así que lo primero que diría no sé si quién sería el responsable en vuestra universidad a lo mejor ya lo hacen de utilizar FPGAs para fabricar hardware sí, sí, por eso don Jaime le preguntaba porque hasta el momento hasta el momento todavía no sé yo miro y a mí me gustaría pensar más adelante en comprarme un computador chileno entonces bueno eso eso va a ser un poco es un poco más difícil porque reitero requiere volumen claro y estás compitiendo contra los computadores fabricados masivamente a mucho mejor menor costo que en nuestra parte pero pero tú puedes construir si no un computador puedes construir algo dedicado un controlador para algo que sea especializado y que sea hecho en Chile y de eso sí que yo creo que hay controladores de cosas que se hacen en Chile la empresa minera la empresa de otro tipo fabrican su propio hardware para hacer ciertas cosas eso sí que se hace no está en el mercado porque los usuarios no usan esas cosas pero dentro de las industrias de eso sí ellos lo hacen lo he visto y lo conozco desde que sí se fabrica hardware se montan a nivel de port pedazos de distintas partes y se utilizan FPGA para aquellos pedazos que no existen vale muchas gracias Jaime vale voy a continuar con la siguiente pregunta que está escrita que dice de Felipe Lagos Martínez dice ARM ha ganado terreno por sobre X86 en tema de supercomputadores ¿es posible decir que en un futuro cercano X86 quede obsoleta en este campo? esa es una pregunta es para conversarla en un bar con un par de cervezas en la mano porque da lugar a muchas respuestas es cierto ARM ha ido ganando tremendamente terreno y empezó a nivel de los pequeños microcontroladores posteriormente entró en los teléfonos celulares y se ha ido expandiendo y hoy en día está realmente a nivel ya más grande como mencioné anteriormente el computador Fugaku de Japón utiliza la arquitectura ARM es el supercomputador número uno del mundo entonces ya dejó de ser una cosa no 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 era importante es muy importante y vemos también de que los supercomputadores personales como los que tiene Apple hoy en día también están usando ARM ya entonces le han quitado un mercado tremendo a la X86 pero yo no me atrevería a decir que X86 va a estar obsoleta ¿por qué? porque hay mucho bueno en primer lugar porque los fabricantes de esos procesadores no se van a quedar sentados mirando lo que está pasando ellos están haciendo también las acciones correspondientes para contrarrestar el impacto que tiene ARM el beneficio de ARM es que permite a un usuario diseñar un chip a su propia necesidad en cambio el X86 lo fabrica Intel o lo fabrica AMD y es lo que lo recibe y no puede hacer nada entonces no tiene capacidad de hacerlo dedicado a tu a tu deseo eso es lo que le ha permitido a ARM de esa manera el supercomputador Fugaku por ejemplo ellos tomaron la arquitectura pero todo el chip lo diseñaron ellos entonces esa es la diferencia bueno ¿qué está haciendo Intel? Intel ha empezado a hablar de que van a ofrecer la capacidad de hacer también chips diseñados a petición utilizando X86 una competencia frente de frente contra ARM segundo Nvidia quiere comprar ARM ya está esto está en pleno gestión en este momento está siendo analizada por las instituciones de control de monopolio pero Nvidia quiere comprar ARM si Nvidia compra ARM va a seguir siendo ARM tan abierto y tan libre como ha sido hasta ahora o va a pasar a ser algo más propietario de Nvidia Nvidia dice no va a seguir siendo igual no se preocupen todo va a ser fantasía no se preocupen la realidad puede ser puede ser diferente tercero ¿han oído hablar de Risk 5? sí Risk 5 está creciendo de una manera tremenda porque le está copiando el modelo a ARM y es gratis no se paga no se paga por la arquitectura pero obviamente que si alguien fabrica un chip basado en Risk 5 hay que pagar el chip porque alguien tiene que recibir el costo de ese diseño pero le está surgiendo competencia a ARM que no tenía y de hecho en Europa en particular Risk 5 está avanzando muy rápidamente porque Europa quiere tener una arquitectura propia una arquitectura que no dependa de otros países hasta hace poco bueno hace poco hasta hace algunos pocos años atrás ARM era original de Inglaterra por lo tanto era europeo pero ARM fue comprado por una empresa japonesa primero que se llama Softbank de modo que ARM ya no es europeo entonces en Europa ya ARM perdió el atractivo por así decirlo y más encima si lo compra Envidia más todavía así que en un futuro cercano respondiendo la pregunta Felipe en un futuro cercano no en un futuro a largo plazo es probable que tengamos varias arquitecturas todavía dando vuelta yo creo que Excel y Six va a mantenerse entre otras cosas porque Excel y Six tiene una gran cantidad de software y ese software tiene que ser portado migrado a otra arquitectura y la verdad es que el portar no es fácil tiene un costo muy elevado de modo que muchas instituciones no me conviene hacer este porto porque tengo que invertir tantos millones de dólares en todo el testing en toda la validación para asegurarme que mi código funcione perfectamente así que yo creo que van a perdurar piensen ustedes que en el pasado había muchas otras arquitecturas que han desaparecido ¿ya? algunas quedan todavía dando vuelta en pequeñitos por aquí y por allá pero se ha ido el espacio reduciendo reduciendo cada vez más hoy en día ¿quién queda? X86 queda la arquitectura Power de IBM la arquitectura Z de IBM que son los mainframes los supercomputadores está ARM por supuesto está Lizfine y Mips todavía andando vuelta por ahí pero a muy baja escala esa era otra arquitectura Spark que era otra arquitectura también desapareció estaba en la Digital tenía su propia arquitectura también desapareció así que hay muchos muertos en el camino por así decirlo de arquitecturas que han desaparecido hay otro Héctor Ferrada también tiene una pregunta sí quería preguntar nomás si Felipe que todavía tenía la pregunta que le había levantado la mano por un momento ya vale eso sí bueno primero agradecer a Jaime y al equipo organizador por el seminario está súper bueno y súper en línea también con el Magister y la llegada del supercomputador del OH el Patagón y mi pregunta es que se vieron hartas durante la presentación se vieron hartas formas de cómo aumentar el rendimiento cómo mejorar cómo crear un supercomputador pero cómo qué técnicas hay para mejorar la eficiencia energética del supercomputador buena pregunta hay a distintos niveles hay variados por ejemplo el consumo energético es muy proporcional a la frecuencia de operación ¿ya? entonces si tú haces un computador que funciona más rápido tienes que aumentar el voltaje y obviamente que el mayor voltaje significa mayor consumo energético entonces lo ideal sería reducir el voltaje pero si reduce el voltaje se empiezan a introducir problemas a nivel de transistores de inestabilidad eléctrica ¿ya? así hay bastante avance y enfoque en poder operar a lo que es realmente un voltaje muy bajo muy cercano al mínimo de operación porque eso reduce el consumo de energía pero eso también explica por qué razón los computadores personales por ejemplo no han seguido aumentando en su frecuencia de operación sino que se han mantenido más bajo esa es una forma de hacerlo la otra forma de hacerlo es a nivel del diseño mismo se tienen hay que entrar en detalle del diseño mismo en microvasor pero hay muchos lo que tienes que hacer en el fondo es reducir el número de transistores que son activados simultáneamente en el pasado cuando no era un problema esto hacíamos funcionar todos los transistores de tal cual que importa bueno ya no se puede hacer eso entonces hoy en día los sistemas detectan qué parte del chip se usa y qué parte no se usa y la parte que no se usa simplemente no se activa de modo que el consumo de energía se restringe a aquella parte que está siendo en uso y eso se puede también expandir a nivel de cuando ya tienes un sistema con múltiples chips la misma historia si por ejemplo tienes un nodo que tiene CPU y GPU y el programa que está corriendo en este momento no usa las GPU entonces tú simplemente le quitas le bajas el portaje a las GPU las colocas en modo de sleep y de modo que el consumo de energía es muy bajo y viceversa habitualmente cuando un programa está usando las GPU de manera intensa no está usando la CPU en cuyo caso no se puede reducir el portaje de la CPU y colocar la CPU a dormir y en ese caso entonces controla la cantidad de energía que está haciendo y así suma y sigue el mayor objetivo de la energía es activar el menor número posible de transistores en cada ciclo porque cada estimación produce el consumo de energía vale gracias Jaime ok Héctor tiene una pregunta sí sí hola muchas gracias Jaime muy buena presentación muy completa extraordinaria sí gracias yo quería consultar un poquito más más que el supercomputador mismo más a la primera parte introductoria que diste cuando hablaste de la computación cognitiva que ya estamos desde el 2010 en esa era aproximadamente y está quedando un poquito más atrás los algoritmos terminísticos todas esas cosas entonces yo pensaba tenía una frase que decía que en el futuro todas las decisiones que tomen los profesionales van a estar basados en consultando sistemas cognitivos entonces yo me imaginaba eso ponía el ejemplo de un médico en el futuro y la pregunta va en que o tú o tú crees que esto a pesar de que es tan bueno tan bueno y fabuloso vaya a beneficiando unos pocos en qué aspecto en que sean pocos los que sean profesionales altamente capacitados los que desarrollen los sistemas cognitivos y el resto de la población esto es totalmente futurista va orientada más que en vez de ser capacitada a ser usuario de los sistemas cognitivos o sea estoy viéndole como un lado así como como negativo es como cuando un profesor de la universidad no quiere usar no quiere usar un software que resuelve integrales porque prefiere enseñarlo él porque dice que estas cosas me van a reemplazar y todo el estilo entonces estoy pensando así como algo lo mismo en cuanto a los profesionales en nuestro mundo ¿qué crees tú Jaime? o sea tú dijiste en un momento el usuario del sistema cognitivo ¿ya? yo creo que la gran mayoría de las personas van a ser usuarios de una forma u otra en la medida que realicen algún tipo de actividad profesional no estoy hablando solamente del especialista es bien fácil dar el ejemplo del especialista súper sofisticado pero pongamos el caso más elemental de una persona que está haciendo apoyo técnico telefónico ¿no es cierto? entonces la persona recibe una llamada mira tengo este problema con lo que hacía con mi refrigerador ¿ya? y tiene que tratar de ayudar a la persona a resolver tú puedes mandar a un técnico de inmediato a verlo pero a lo mejor no se necesita ahora la persona que está ahí probablemente no sabe todos los refrigeradores que existen todas las opciones de todas las cosas que pueden fallar o que pueden tener pero si tiene un sistema al lado en el cual está toda la información asociada y él ingresa o ella ingresa los síntomas que está empezando el sistema de la aeropuencia y le dice mire revisa esto revisa esto revisa esto esa no es una persona de gran nivel es una persona que está haciendo su trabajo cotidiano ¿ya? ahora tú dices ah pero es que le quitaron un trabajo al técnico que iba a ir allá a ver al refrigerador en persona pero eso habría sido un desperdicio porque el técnico llega y le dice ah mire todo lo que tiene que mover este switch o hacer esta cosa por el estilo que lo podría haber hecho la persona el mismo ¿ya? entonces el uso es a todo nivel es a todo nivel obviamente que es mucho más impactante a nivel de un especialista de alto nivel ¿ya? porque permite a ese especialista el médico o el abogado o el que sea ¿no? de poder operar no solamente porque no tenemos capacidad de tener todo el conocimiento adquirido la cantidad de publicaciones de conocimiento nuevo que está surgiendo todos los días es incapaz que podamos hacerlo pero alimentar a un sistema cognitivo con todas estas cosas lo hacen en un par de segundos y me puede decir entonces mira este es mi problema y me da aquí una posible solución estas son las razones por las cuales puede ser la solución esta es el liderado de confiabilidad en la solución pero tú como especialista tienes que tomar la decisión final no te quita esa capacidad de decisión el médico no va a poder depender en quien le dijo que esto era el diagnóstico él va a tener que decir estoy de acuerdo no estoy de acuerdo y si no está de acuerdo es seguir investigando todo tipo de tecnología a través de los años a través de la historia ha eliminado puestos de trabajo y eso es innegable cuando apareció la imprenta toda la gente que escribía a mano quedó eliminada porque ahora ya se podían imprimir los libros en volumen en masa y no necesitaba escribarnos lo que estuvieron haciendo y así vamos a través del tiempo con todas las máquinas de vapor etcétera eso siempre va a ocurrir pero ¿qué es lo que se elimina? se eliminan las cosas que son menos apropiadas son automatizables son mecánicas son repetitivas lo que sí creo que el punto al que tú vas es que tenemos que tener un enfoque muy grande en que la gente sea educada cada vez más porque si dejamos una masa de personas sin educación obviamente esa masa de personas no va a poder tener acceso al estándar de que el resto de las personas van a tener entonces nuestra misión como persona a todo nivel es garantizar de que toda la gente tenga acceso a la educación adecuada para que les permita desempeñarse en la sociedad no de futuro sino incluso en la sociedad algunos van a quedar en el camino lamentablemente eso va a ser así pero tenemos que tratar de minimizar ese número de personas que quedan en el camino gracias gracias Jaime ¿hay alguna otra pregunta? ¿público? ¿yo tengo una consulta? sí adelante ¿se escucha? sí Sebastián que está hablando así es ya sí pregunta no va mi consulta es respecto si existen investigaciones de acuerdo de nuevos materiales para la eficiencia energética porque en este momento ya que se visualiza que térmicamente hay fuga energética se han visto o sea ¿qué es lo que hay respecto a las investigaciones de nuevos materiales para construcción de hay en ciencia materiales Sebastián hay muchos avances que se están haciendo de todo tipo nuevos combustibles por ejemplo que el tipo de nuevos combustibles que sean menos contaminantes o que no sean contaminantes con combustibles verdes totalmente nuevos conductores materiales térmicos para la acción para evitar la pérdida de energía así que de todo tipo de investigación en términos ciencia materiales es una de las áreas de mayor actividad bueno una gran actividad hoy en día en el descubrimiento de materiales nuevos y la verdad que están apareciendo es cosa de ver cuántos materiales de construcción hoy en día están basados en plástico ya no se trata solamente de ladrillos cemento o madera sino que muchos otros materiales nuevos ¿enfocados a los procesadores? ¿será como bien? para los procesadores mismos para los chips mismos el material usado hoy en día es el silicio pero hay variantes hay algunas variantes del silicio ¿ya? que están siendo exploradas algunas fueron utilizadas en el pasado pero fueron precisamente reemplazadas producto de la tecnología CEMOS que se utiliza hoy en día más que nada es más eficiente hay unas nuevas y hay otro tipo de estructuras a más bajo nivel también que sí entonces hay desarrollo de tecnología magnética para memoria dentro de los chips que sean no volátiles y por lo tanto no consumen energía a menos que se estén escribiendo entonces sí hay electrónicamente hay bastante avance también con respecto a consumo energético gracias gracias a ver tenemos otra pregunta acá en el chat dice complementando la primera pregunta hace un tiempo esta es de Rodrigo Almonacid dice hace un tiempo recuerdo una noticia donde la empresa detrás de Sofía se asociaba con Cardano para prestar servicios de Machine Learning a través de la red de Cardano y como Cardano aún es un sistema en proceso preguntaba cómo se visualiza la posibilidad de prestar servicios de Machine Learning a través de esta red o sea aquí voy a mostrar mi ignorancia no sé lo que es Cardano sí no sé si puedes detallar un poco más la pregunta Rodrigo ah una una criptomoneda eso creo que trae fea a criptomoneda ya no sé si estoy en lo correcto pero interpretando la pregunta me da la impresión de que la operación de la moneda asociada a la moneda aprovecha de hacer cálculos de redes neuronales eso sí ok y entonces en eso en ese sentido cómo se visualiza la posibilidad de prestar servicios de Machine Learning a través de esta red cómo se presta la posibilidad de introducir aplicaciones de personas para aprovechar la operación de la red una cosa así quizás puede ser estoy tratando de interpretar la pregunta de Rodrigo o sea lo que yo podría decir no conozco el contexto de esta empresa institución una ¿ahí se escucha? sí ahí se escucha sí ya lo que sucede es que Cardano es una cadena de bloques que se estén es como una nueva tecnología que está implementando un matemático y esta red aún está en proceso porque es con la tecnología blockchain entonces ellos hicieron una asociación con esta empresa que está detrás de Sofía donde el objetivo de ellos es prestar servicios de machine learning pero con esta tecnología que es el blockchain entonces mi pregunta va dirigida a que si esto es realmente viable o es solo una porque como digo esto todavía está en proceso la verdad es que sin conocer mayores antecedentes no creo que pueda responder la pregunta blockchain es una cosa bien clara es un no sé cómo se dice el castellano ledger es una una planilla una tabla que es inmutable que es todo predefinida para que cualquier acción que se registre ahí no pueda ser modificada tú podrías usar la información que está dentro de eso para aplicar para aplicaciones de entrenamiento mecanizado y generar conocimiento o predicciones a partir de eso entonces alguien podría decir mira esta ha sido la forma en que esto ha sido utilizado y tratar de ayudarte a predecir cuáles serían las próximas acciones pero como te digo sin mayor conocimiento me temo que no te pueda responder la pregunta rodrigo lamentablemente ya y con respecto no sé si lo mismo por ejemplo con la tecnología peer-to-peer como uTorrent donde se comparten archivos que igual son nodos entonces si es que esta misma porque es como esa misma tecnología entonces si esa tecnología además de transmitir archivos podría usarse para capacidad de cómputo para entrenar una red neuronal o sea en la medida que tú tienes múltiples máquinas ya y descompones la tarea de porque tienes múltiples máquinas múltiples nodos conectados y descompones la tarea de entrenamiento claro tendrías que colocar el software adecuado para poder hacerlo porque básicamente tiene una aplicación distribuida por todo el mundo por así decirlo de las personas que están conectadas a esa red bueno a todo esto hay muchas aplicaciones a través de los años que han usado ese tipo de tecnología para distintos tipos de usos ¿no? mucho uso científico mucho uso en biología y cosas por el estilo en que tú ofreces tu computador te conectas y el computador le van asignando trabajo a medida que está disponible en la noche cuando tú te levantas en la mañana empiezas a trabajar en el computador automáticamente deja de ser utilizado así que eso es tecnología que existe ampliamente difundida por muchos años así que desde ese punto de vista claro tú podrías hacer uso de entrenamiento de una red de esa manera tendrías que estar moviendo bastantes datos de una parte a otra y eso podría ser un poquito a menos que la red sea suficientemente poderosa el mover los datos va a ser un problema parece que Diego tiene una pregunta también sí yo Diego me da solo te quería hacer una pregunta que en realidad eran dos preguntas en una o sea más o menos era volviendo al tema de la del problema de la eficiencia o mejor dicho la disipación de calor ok no sé si esta es una pregunta súper como desde la honestidad mía sin conocer mucho es si en la investigación en digamos en el en tu tu círculo quizás de contacto o las personas que conoces de los investigadores si se ha considerado construir procesadores como con alguna geometría fractal como para poder disipar mejor por el tema del que fractal está en una dimensión menor a la que está contenido digamos como más el problema es que tiene el transistor el transistor tiene una forma ¿no? físicamente desde el punto de vista eléctrico a través de los años la forma de ese transistor ha cambiado antiguamente eran planos después pasó una tecnología porque básicamente un transistor son dos dos cosas que se cruzan para hacer el switch correspondiente y la conexión entre ellos la carga entre ellos logra la conexión como son planos y no pueden ser más pequeños de nuestro tamaño ¿ya? entonces en los últimos años se aplicó una tecnología en que el transistor es vertical lo llaman fin-fet un fin-fet transistor pero que es vertical el fin porque parece que un fin los tiburones tienen un fin arriba de la aleta así que esta es la aleta y por los lados está puesta las cosas de control en el transistor así que esa fue la tecnología de hasta hace empezó hace unos 10 años o menos pues ahora hay una nueva tecnología que está recién saliendo este año o un año pasado en que básicamente el transistor es un palo y está rodeado por el alrededor entonces se le llama el RAPA RAM del transistor entonces el transistor es cada vez más pequeñito porque pasó de ser una cosa plana a una cosa vertical y ahora es una cosa tridimensional por así decirlo entonces todo es más pequeñito pero hay una física que tú tienes que tener la conexión entre los dos componentes del transistor para poder hacer el switch correspondiente así que la geometría del transistor está preestablecida por la fabricación física del mismo en realidad la pregunta iba como orientada a cuando uno construye el chip completo el chip completo como sabemos es una lámina o sea tiene un grosor por supuesto por lo mismo que tú dices de la altura del transistor pero siendo bien dando un ejemplo bien concreto se ha pensado en fabricar un cubo un chip que sea un cubo pero con hoyos como un queso así eso sí lo que se hace hoy en día porque eso ya se hace empezó primero empezó primero con memoria tú tienes un chip de memoria como los chips de memoria no consumen mucha energía hoy en día se fabrican chips que se llaman memory cubes y que son hasta 8 capas 4 u 8 capas de chips de memoria y se conectan por dentro con una cosa que se llama through silicon vías vías a través del silicio y tú los conectas y armas un cubo de memoria ahora en mi primera transparencia yo menciono por ahí un proyecto que yo estuve dirigiendo que se llamó active memory cube lo que nosotros hacíamos era agarramos el cubo de memoria y le colocamos abajo un chip de cálculo de modo que todos los datos estaban dentro de la memoria el chip de procesamiento estaba debajo y todo era por dentro de modo que no había uso exterior no había el consumo de energía era mucho más bajo y un montón de ventajas la restricción es que tenía que estar contenido dentro de este cubo si los datos eran más grandes de los que había dentro del cubo pero el uso de múltiples chips conectados está en uso hoy en día y también se está estudiando que otra vez puede hacer tu pregunta de que dentro de un chip ir construyendo múltiples capas de modo de que en vez de tener un chip montado sobre el otro chip porque en cuyo caso hay que hacer hoyos para pasar las señales de uno a otro estas pasen por dentro del chip y sean múltiples capas dentro del mismo chip hay proyectos de investigación sobre eso ¿cuál es el problema fundamental de todo esto? nuevamente consumo energético porque en el caso por decirte el ejemplo que te contaba yo del chip que teníamos del proyecto que dirigí yo el chip de abajo solamente podía consumir 10 watts porque eso era lo que podíamos disipar el calentamiento de ese chip pasaba por la memoria de modo que calentaba la memoria y al calentar la memoria la memoria se pone un poquito loca para su funcionamiento ¿ya? así que el problema era cómo enfriar eso hay proyectos de investigación que bueno lo que hacemos hoy en día es enfriar por encima le colocamos una capa de cobre y pasamos agua por encima hay proyectos que están hablando de pasar el líquido por dentro del chip entonces colocan distintos niveles dentro del chip y en un nivel le hacen pequeños canalitos ¿ya? y por dentro del chip circula un fluido que tiene que ser un fluido que no conduzca eléctricamente ¿ya? para que pase por dentro del chip proyectos de investigación que son fascinantes por lo que están haciendo ¿ya? de cómo llegar a poder aumentar la capacidad térmica de disipación de estos chips y de paso también hay que aumentar la capacidad de suministro de energía porque al final de cuentas la energía llega al chip a través de un pin y ese pin tiene una cierta capacidad eléctrica donde puedes meterle 5 amperes a través de ese chip o lo que sea hay un límite entonces tienes que colocar un montón de si tú tienes un chip grande hoy en día probablemente un 30% de ese chip está dedicado a alimentación energética voltaje y tierra voltaje y tierra un montón porque tienes que meter un montón imagínate si tienes 300 watts y 300 watts del chip y el voltaje es por decirte 1.5 volt están metiendo 200 amperes adentro de ese chip hay un problema de suministro de energía y luego de disipación de calor a continuación así que lo que tú estás pensando hay mucha investigación al respecto vale muchas gracias ahora Diego pregunta nomás don Jaime la última consulta que quisiera hacer es que en la presentación usted decía de que la mayor parte de la tecnología desarrollada del desarrollo de los transistores para así crear los microprocesadores usted decía que la mayor parte de esta tecnología estaba orientada para machine learning y me preguntaba en ese sentido cómo usted veía el tema de la complejidad del uso de esta misma tecnología para el uso de computación científica porque obviamente que son paradigmas distintos la tecnología básica es la misma los transistores son los mismos transistores los elementos a nivel de semiconductor todos son toda esa base es idéntica la diferencia hay muchas cosas que son incluso sobre eso hay muchas cosas que siguen siendo comunes ¿dónde están las diferencias? por ejemplo para machine learning muchas de las operaciones se hacen con 4 bits o con 8 bits o con 16 bits en cambio para la computación regular normal base de datos o científica tú utilizas 32 o 64 bits e incluso hay algunas aplicaciones científicas que quieren usar datos de 128 bits porque necesitan aún mayor precisión que la que se contiene con 64 bits entonces cuando tú construyes un multiplicador un multiplicador de 64 bits es muy diferente que un multiplicador de 8 bits el diseño es completamente distinto el tamaño completamente distinto ahí se produce la diferencia que la unidad funcional probablemente tal ahora dentro de esta cosa de machine learning también se da el caso de multiplicación de matrices pequeñas matrices de 3 por 3 de 4 por 4 entonces tú puedes diseñar una unidad funcional que multiplica ese tamaño en cambio si estás haciendo una computación científica la matriz puede ser de un millón por un millón no estás haciendo una red eléctrica o estás haciendo un modelo de una turbulencia o de una droga las matrices son muchísimo más grandes la cantidad de datos que tienes que manejar en memoria es muy diferente ahí se producen las diferencias si tú dices yo puedo usar un computador convencional para machine learning pero no voy a conseguir la mejor eficiencia computacional porque no la puedo utilizar la unidad al 100% y es por eso que aparecen todas estas normas pero la tecnología básica es exactamente igual no hay diferencia bueno yo creo que viendo que son las cinco y media un poco pasado yo creo que podríamos darle fin a la charla y a la muy buena discusión que se generó con las preguntas nuevamente Jaime te queremos agradecer por tu tiempo y por tu buena disposición para darnos este seminario te lo agradecemos mucho y esperamos que en alguna oportunidad en algún futuro te podamos tener presencialmente para nosotros muchas gracias gracias Cristóbal gracias a todos ustedes por participar por las preguntas siempre es muy grato conversar con la gente ver qué es lo que ellos sienten qué es lo que ellos piensan qué es lo que los motiva si alguien tiene alguna otra pregunta aparte o alguna otra cosa tú tienes mi correo electrónico por favor se los convidas a ellos y me contactan y si será a ver si en algún día podemos darnos una vuelta por ese lado y compartir directamente con esta persona gracias a todos ustedes por invitarme bueno gracias gracias igual gracias a todos gracias a ti hasta pronto adiós gracias gracias adiós chao